¿Quién es Tarek? Es que es un nombre bien complejo. Bueno, el fiscal general de Venezuela, un fiscal, ese sí, fiscal de bolsillo. Pues hay fiscales de fiscales, hay fiscales de bolsillo que lo disimulan, hay otros que tratan de aparentarlo de otra manera, bien, pero este sí es el auténtico fiscal de bolsillo que está supeditado a lo que el presidente de la República en Venezuela le diga. Sobre ese tema, ¿qué decimos? Fernando Rincón es un periodista de CNN. Vamos a ver en este video cómo Fernando Rincón destroza a el corrupto fiscal de bolsillo del terrorista y narcodictador Nicolás Maduro, el señor Tarek William Saab. Lo destroza, lo deja en silencio en una entrevista en directo en su programa de CNN y con una argumentación incuestionable lo deja sentado. Veamos este corto video para que la prensa, de la cual yo formo parte, pues haga lo que tiene que hacer, denunciar. Así digan que eso es periodísticamente incorrecto. No, no, la prensa está para desnudar corrupción, para hablar con la verdad, para ir de frente. Desnudo González publica esa página web en donde aparecen actas que dice usted son apócrifas. Yo le digo, por lo menos apareció algo, porque del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada. Me encantaría que como Ministerio Público Fiscal y que tan puntual dice ser, pudiera mostrar, como le encanta mostrar videos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas, que usted también presentara una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro y otra de las actas de la oposición, para que nos diga con pelos y señales dónde están las falsificaciones de cosa y cosa. Lo cierto es que las actas del oficialismo, del CNE y lo que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas. Hasta el día de hoy no han aparecido. Cuando ustedes presenten actas que demuestren que las de la oposición son apócrifas, entonces estamos hablando. Mientras sigan escondiendo actas, aquí no puede haber ninguna comparación más que su dicho sobre la falsedad. Y perdóneme, pero su dicho no es suficiente en la jurisprudencia. Tiene que haber sustento. El sustento hoy aquí no existe más que el dicho de Tarek William Saab. Partiendo desde ese punto, lo que está haciendo usted es un atropello. Mientras no muestren un acta con la que pueda comparar usted que es falsa la otra, o la muestra al público, o lleve un peritaje forense, entonces hablamos. Primero. Segundo, esa reunión que usted dice se dio en el más alto nivel y respeto, fue grabada sin previo aviso al abogado que se encontraba de visita. Había por lo menos cuatro funcionarios más. El propio abogado le preguntó, ¿se está grabando? ¿Se va a grabar? ¿Por qué se está grabando? Desde ahí partimos con que eso fue una encerrona. Y tercero, el hecho de que se haya ido, el hecho de que se haya ido del país, el embajador de Mundo González Urrutia, no tiene que ver con una decisión propia. Usted sabe, igual que yo, que hubo una reunión donde estuvieron Jorge Rodríguez y Delsi Rodríguez. Y ellos fueron los que condicionaron, por no decir amenazaron con repercusiones, el hecho de que el mundo se quedara en el país. Esa es la verdad detrás de lo que usted me está vendiendo hoy aquí. ¡Gracias!